Con esta bonita charanga Mixteca Amor es porque chiquita Amor es porque mamacita Amor es porque chiquita Amor es porque mamacita ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias! ¡Suscríbete al canal! ¡No se quedan atrás, compañeras! ¡Aquí nos vamos! ¡Vamos! ¡Vamos siguiendo con la Sabrosura! ¡Vamos siguiendo a todos ustedes con mucho língua! Para toda la gente que nos están acompañando, describiendo desde Medina Atlántico, compadre ¡Vamos siguiendo! ¡Y que siga la Sabrosura! Y esto dice... ¡Jugatón! ¡Pixecón! ¡Ahí va! ¡Ya llegó cualquiera más invitado! ¡Y si la que se está hablando! ¡Ay, corazón! ¡Amor! ¡Ay, corazón! ¡Ay, corazón! ¡Ay, corazón! ¡Oh, ah, corazón! ¡Ay, corazón! ¡Ay, corazón! ¡Ay, corazón! ¡Suscríbete al canal!